Música Y yo lo que dice que tal como estais? Bienvenidos a un nuevo video, yo estoy muy bien, muchísimas gracias por preguntar Gracias a todos los que os habéis estado preocupando por mi toda esta semana Ya estoy mucho mejor de la... De la muela Os voy a enseñarles lo de la cara pero yo no lo tengo hinchado, ya lo tengo perfecto Así que solo me duele o me da pequeños pinchacitos cuando mastico o cuando bebo algo Pero estoy bien, ya puedo hablar, ya puedo comentar, ya puedo estar al 100% Pero en el día de hoy no voy a traer Minecraft Os voy a hacer un pequeño vlog, un pequeño vlog hablando de como me siento con el canal Y de un poco como me siento en Youtube ahora mismo y todo lo que está pasando Hacía mucho tiempo que no hacía este tipo de video hablando, comentando como en realidad me siento Y dejando un poco al Youtuber de lado y hablando un poco más con la persona, con Manuel Sé que esto es algo muy típico, un tópico que se suele decir en estos videos en Youtube Pero bueno, hay que seguir los tópicos porque los tópicos están ahí por algo Para algo se llaman tópicos Si veis que no hablo muy alto o que estoy hablando más bajito de lo habitual es porque eso No quiero abrir mucho la boca, vale No hay por qué forzar lo que está bien, dejémoslo así Y bueno, no, me centro Ok, vamos allá, con lo que iba El tema, céntrate Vamos a empezar por hablar de la estúpida serie de mods Ok, yo sé que es algo que gusta muchísimo en el canal Es algo que atrae muchas visitas Incluso muchos likes Cada vídeo de la estúpida serie de mods normal, no directo sino vídeo Tiene casi 100.000 reproducciones, incluso muchas más de 100.000 Entonces yo sé que es algo que gusta muchísimo Sé que es algo que os encanta Pero hay un problema Que es un contenido que a mí me ha dejado de gustarme hacer No os escandalizaros, vale No os escandalicéis, un momento Vamos a tratar todo este tema con un poco de calma Voy a intentar expresarme bien para no tener que repetirme Ni andarme mucho en círculo Porque es lo que me pasa siempre cuando intento expresarme Sobre algo que realmente me importa Entonces, comencemos por el principio La estúpida serie de mods Sé que es algo que os encanta Pero que a mí ya no me llena tanto ¿Por qué? Porque a día de hoy Yo estoy muchas horas en el ordenador jugando Pero ¿a qué juego? ¿Qué es lo que realmente me llama? ¿Qué es lo que me encanta hacer? UHC, ¿vale? Yo estoy todo el día jugando UHC Juego los UHC de Valdeion Llevo toda esta semana jugándolos casi todos Y cuando no, estoy todo el día en UHC de Pickup O creando eventos de UHC Porque es lo que a mí me llama para jugar Yo sé que en principio mi canal era de Redstone ¿Vale? Me encantaba, le dedicaba muchísimas horas Y casi toda mi vida se la dedicaba a la Redstone A jugar, jugar, jugar y practicar Y todo de Redstone Y solo veía vídeos de Redstone Luego llegaron los minijuegos Y me olvidé un poco de la Redstone Y me empecé a enganchar a los minijuegos Le dedicaba todo el día a jugar en QCraft A Skyward, Edgeward, etc. Y luego llegó UHC Y bendito ese día porque he descubierto que hay un juego Dentro de un juego Que es variado Que cada partida es única Que es muy entretenida Y que lo mejor Te ocupa un amplio espectro del horario diario Que un solo WhatsApp Te puede llevar entre una y dos horas Con lo cual te cubre esa necesidad de estar jugando Y además tiene un poco de todo Tiene PvE Tiene farmeo Tiene investigación en cueva Además es Hardcore La modalidad más difícil de Minecraft Y luego tiene la parte de PvP Que siempre es diferente Porque en todas las partidas Los jugadores son otros No son los mismos adversarios En estas juegas contra Pepito y Juanito Y en las siguientes juegas contra Miguel Y Potato ¿Vale? Mister Potato Sí Y he llegado al punto En el que Al que nunca quise llegar en YouTube Que es que Mi hobby Se convirtiese en un trabajo ¿Por qué trabajo? Porque se ha convertido en una carga El yo decir Quiero grabar la estúpida serie de mod O sea Yo decir Tengo que grabar la estúpida serie de mod Porque es lunes Y toca hoy por ejemplo Que sé que hoy es jueves Pero digo Si fuese lunes Y digo Venga Vamos allá ¿Qué quiero hacer en la serie? Pues mira Ahora mismo estoy en la parte de decorar Y decorar no me gusta Pues vale Entonces vamos a practicar un mod Pero es que yo no sé de mod Voy a ver vídeos Me pongo a ver vídeos Y me aburre ver vídeos De mods Para yo luego enseñaros a vosotros Los vídeos aburridos Que acabo de ver Entonces llego a la conclusión De Tío pues No quiero grabar O sea Para grabar sin ganas Y falseando Un estado de ánimo No quiero Entonces el lunes No subo vídeo Y el martes Digo Venga Hoy voy a grabar Y quiero grabar un poco de build UHC O un evento de UHC O me voy a ir a Skyward A hacer un reto Pero Tengo que subir la estúpida serie de mod Porque si no subo la estúpida serie de mod Todos los comentarios de ese vídeo Van a ser Manu Hoy tocaba la estúpida serie de mod Ayer no subiste vídeo Sube la estúpida serie de mod Entonces ya vuelvo A Me meto en un ciclo Es como cuando tu madre Vale Te hace al mediodía Un potaje Un puré Una sopa Verduras Algo que no te guste Y te dice Si no te la comes ahora No te la comes a la noche Y no vas a comer nada más en todo el día Tú no te lo comes Tampoco meriendas Y tampoco cenas Por no comer esa comida Pues lo mismo en Youtube Yo no grabo el vídeo el lunes Por decir Que pase este día ya Y el martes Me acuerdo de que no lo grabé Y que toque grabarlo Entonces a lo mejor tampoco subo vídeo Y es como autocastigarme Es como no me siento a gusto Porque digo Si no lo subo Es lo que me van a pedir Y si me lo piden Es porque lo quieren Y siempre estoy dejando las series a media Y tal Pues será que si dejo las series a media Nunca os habéis parado a pensar ¿Por qué Manu deja tantas series a media? ¿No habéis parado a pensar Que es quizás porque me aburren? Quizás porque llego a un punto En el que empiezo con mucho hype Y terminan de saciar mi necesidad Gamer Terminan de darme O ofrecerme Eso que yo necesito Sí, sé que esto es Youtube Sé que es mi trabajo Sé que dependo de vuestra visita De que vosotros veáis mi vídeo Y tengo que ceñirme también Al guión de lo que vosotros Prefiráis cada día ¿No? Es como un menú Yo tengo una carta Esta es mi carta ¿Vale? Lo que tenía pensado grabar Esta semana más o menos ¿Vale? Ahí está ¿Lo veis? Y claro Yo tengo una carta Os puedo ofrecer un montón de cosas Pero al final tengo que daros Lo que a vosotros más os gusta Del menú Os puedo ofrecer Unos entrantes y tal Pero al final Siempre queréis el plato principal Queréis llenaros Queréis saciaros Y yo he llegado en el punto Al que llegó Versa hace un tiempo Al que ha llegado Lunad Angelis Y otros Youtubers Que antes solo subían Minecraft y series Y es el punto en el que quieren Dar el salto ¿Vale? Quieren dejar de estar Ceñidos a un contenido Y ceñidos a algo Que ellos no quieren hacer Y empezar a disfrutar Y a divertirse Con lo cual Antes de seguir Vamos a hacer un pequeño énfasis ¿Vale? En Youtube Hay ahora mismo Dos tipos de Youtubers Por así decirlo Está el Gamer O sea El Youtuber Youtuber que hace vídeos Por entretener Yo Y otro tipo de Youtubers Que solo suben partidas Que en realidad No son Youtubers Hay muchos Youtubers En Youtube ¿Vale? Porque Youtuber ¿Qué significa? Para mí es una persona Que sube contenido Para entretener A su público Y luego están Los jugones Los gamers Que simplemente Graban sus mejores partidas Y las suben En forma de highlight En forma de lo que sea Ellos no son Youtubers No hacen vídeos Para ti Para entretenerte Para que los conozcas Para divertirte Para matarte tu tiempo Hacen vídeos Para enseñar sus partidasas Yo siempre he sido Una mezcla de los dos ¿No? Pues quiero seguir siendo Una mezcla de los dos Pero en lo que a mí me guste Quiero seguir haciendo vídeos Para entretener Pero de lo que a mí me gusta Y también seguir subiendo Mis partidasas Seguir siendo gamer ¿Cómo puedo conseguir esto? Pues subiendo Básicamente Lo que os he enseñado aquí La review De los Test Tour Packs Semanales Que os debo la de esta semana Subiendo Elo con amigos Ya sea Exi Marky Mau Retos en Fight Club Skyward Restos en Canarias Versus Youtuber El Top 5 Kill Whc Eventos en UHC Con amigos De una hora Lo cual pueden sustituir La estúpida serie de motos Survió a la Platanado Porque claro Vídeo de una hora Hay 40 minutos de PVE Aproximadamente En el que podemos estar Hablando con mis amigos Y comentaros historias Los highlights Que son las partidasas Que os digo Quiero hacer un vídeo De Bull UHC Todas las semanas Enseñando mis mejoras Y como La can enfocando al mouse Y en pantalla El teclado Como hice un vídeo una vez ¿Os acordáis que salían Las teclas que yo pulsaba? Pues ahí está Vídeo de Crossfire Vídeo de 60 segundos Y quiero montar Un servidor Como veis ahí Uy se me ha caído una hoja Como veis ahí A la punta abajo De Lucky Blocks ¿Vale? Porque antes los Lucky Blocks Os encantaba Y a mi es algo Que realmente me divierte Yo creo que ahora Que mis amigos Han mejorado tanto En PvP Puede ser divertido Toda la parte En la que abrimos Los Lucky Y luego la pelea Final con ellos Y toda la semana Subir esto ¿Vale? Son unas 2, 4, 6, 8, 10 Unos 11 vídeos normales 12 vídeos normales Que vendrían siendo A 2 vídeos diarios A excepción del día cabo directo O 2 días cabo directo Y quizás un vídeo diario No sé cómo lo quiero montar Solo sé que Quiero que Apoyéis el contenido Que suba de ahora en adelante Quiero pediros disculpas Si veis que en el canal De repente ahora Dejo de subir algún tipo De contenido De ese que os gustaba Y elimino O desaparece Pues como Survival Aplatanado Que es una serie Que yo lo hablé Con Massi Con Corner A ninguno Lo hicimos Por la presión Teníamos tanta presión De tanta gente Que nos pedía Que lo hiciéramos Que acabamos sucumbiendo A la presión Lo hicimos Y a la semana Era en plan de Venga vamos a grabar Survival ¿Te apetece? No Pero hay que hacerlo Venga vamos Venga Si sé que lo prometemos Sé que lo intentamos Pero es Por 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 teneros contentos ¿Entendéis? Pero yo pienso Que puedo tener Teneros contentos De otras maneras Y de que Es hora de dar ese salto Es hora de empezar A hacer map videos En 2.0 Es hora de empezar A traer otro contenido No solo Minecraft Que A lo mejor Hago un video De contenido Que no es Minecraft Una vez a la semana O una vez al mes Poco a poco ¿Vale? Roma no se construyó En un día Entonces Yo voy a Simplemente avisaros Con este video De que quizás Empecéis a ver Contenido más repetitivo O dejéis de ver Cierto contenido En el canal O de repente Un día Me hago un 2.0 Hablando O haga un Un día en la vida De Manu Y nos levantemos juntos Vayamos al gimnasio Luego No sé Vayamos a hacer Un día normal En mi vida ¿Sabéis? No sé Cosas que le den Otro toque Diferente al canal No quiero encasillarme Solo en Minecraft El nombre me lo dejaré Reston Canarias Porque Si me quito el nombre En Youtube Si me lo cambio Primero pierdo El verificado Del canal El de Twitter Y segundo Perdería la relevancia Que tiene mi canal En la búsqueda De Youtube En la feed Entonces ese nombre Me tiene que acompañar Siempre Pero ya sabéis El que no le guste Reston Canarias Yo soy Manu Para todo Para vosotros Para mi familia Para mis amigos Manu No pasa nada No tenéis por qué Llamarme Reston Canarias Si no queréis encasillarme Dentro de ningún juego Dentro de lo que es la Reston Y eso Que espero que lo comprendáis Espero que compartáis Un poco mi punto de vista Sé que muchos No lo vais a entender Sé que muchos No sabéis a lo que me refiero Cuando digo Que esto Que quiero que mi hobby Siga siendo mi hobby Perdón Pese a que me dé de comer Junto con otras tantas cosas Que hago Pero bueno Esta es la principal La principal base De mi economía Youtube Y me gustaría Que siguiese siendo así Pero volviéndome A divertir Y volviendo a tener La necesidad De levantarme Y decir Quiero grabar Y tener una sonrisa Y no decir Buah Hoy toca mod ¿Sabéis? Es como O sea Imaginaros al punto Que he llegado Yo y muchos de mis amigos Aunque ellos no lo expresen De esta manera De que te levantas Por la mañana Y dices ¿Qué grabo hoy? Y dices Buah Es que me toca mods ¿Sabéis? ¿Por qué un youtuber Que sube contenido Para divertir Tiene que estar Con la mentalidad De Tengo que subir esto Buah ¿Sabéis? No me apetece Si no te apetece No lo hagas Lo malo es que Si no lo explico La gente no lo iba a entender Entonces Voy a subir Lo que me apetece Si Veo que Que lo aceptáis Bien Que lo apoyáis Que le dais Y que funciona Y que realmente Logramos tener Un ecosistema bueno Dentro del canal Que funcione En el que todos Podamos vivir Y que los videos Se han apoyado Pues será Increíble Y seguiré En esto de Youtube Si veo que empiezo A hacer lo que yo Quiero Para levantarme Por las mañanas Con la sensación De Venga Hoy grabo Vuelo Hc subiendo Elo con Marky Y pam Y lo subo Y no lo apoyan Y ya la gente Deja de ver mis videos Y va en picado En picado En picado En picado Pues dejaré de ser Youtuber Si no vales para esto No lo hagas Yo No quiero que sea Un trabajo A dientes Reñidos No quiero que sea algo Que no lo disfrute Con lo cual Lo siento mucho Por las cosas Que van a desaparecer Del canal Siento mucho Que a partir de ahora Quizás las cosas Vayan a ser diferentes Quizás suba muchísimo PVP Muchísimo UHC Mucho de lo que Yo quiero subir Espero entre que teneros Intentaré siempre Llevar un equilibrio Y daros mucho de todo Ya sabéis que dentro Del UHC Hay PVE También puedo hacer eventos De UHC Run En los que son 20 minutos hablando Y 5 de PVP Buscaré La manera De que todos podamos Coexistir Dentro de mi canal Y además Intentaré traer Otro contenido en 2.0 Que me lo habéis pedido Bastante Y creo que puede funcionar Voy a empezar testeando Unas run Del 60 segundos Que en el directo Funcionó bastante bien 11.000 personas Viéndome Empezamos en 7.000 Y fue escalando Bastante bien Hasta que llegó a 11.000 Y lo tuve que dejar Por el UHC Val Lion Pero la verdad es que Mientras que estuve Os encantó Y pedisteis más Entonces Eso me dio Un rayito de esperanza Un rayito de luz Que cayó del cielo Y dije Guau Puedo salir por ese lado Puedo escapar De esta realidad Que estoy viviendo Este sueño Que muchos querrían Estar en mi lugar Pero que yo llevo Dos años Con el mismo contenido Aquí Si seguís A Bray por Twitter Os habréis dado cuenta De que él también Quiso hacer lo mismo Y no funcionó Los cambios son duros Los cambios Para los youtubers Tienes que tener Una moral dura Porque empiezas A ver como bajan Los números Los suscriptores Los likes Las visitas Y te las juegas Si no te las juegas ¿Para qué juegas? Como digo Verge también Por otro lado La última cara de la moneda Luchó y lo consiguió Y eso es lo que quiero Quiero seguir divirtiéndome En esta plataforma Quiero seguir pudiendo Entreteneros De la manera Que a mí más me entretenga Y nada más Espero Sé que Este vlog va a durar Un huevo Casi nadie se lo va a ver Hasta el final Sé que os he comido Mucho la cabeza Pero bueno Las personas que realmente Quieran estar en el canal Se lo verán entero Y los que la semana que viene Veamos en todos los vídeos Por qué no están subiendo La estúpida serie de mod Pues ya entenderé Que no se han visto este vlog Nada Muchas gracias por acompañarme Un día más Muchas gracias por ver el vídeo Creo que hoy No voy a subir nada más Simplemente para que Para obligar Por así decirlo A las personas A que se vean el vlog Porque si subo algo de Minecraft Se van a saltar el vlog Y decirme que tal Me queda mi nuevo corte de pelo Que cuando me veis mirando Hacia allá Es porque muchas veces Cuando estoy grabando los 2.0 Se me Lo grabo un óptico programa Y no lo grabo bien Se me para o lo que sea Y tengo que grabarlo varias veces Y este quiero que Grabarlo a la primera Para que sea la primera Impresión Lo primero que se me viene a la cabeza Y explicarlo de la manera O sea No tener un guión Sino explicarlo de De la manera más natural posible Y ya está hoy Muchas gracias por escucharme Muchas gracias por estar conmigo Un día más Y eso Decirme que me queda El nuevo corte de pelo Un besito Y hasta la próxima Chao Nos vemos